Diálogos entre igualas Lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, que está tomando aquí nosotros con un poquito de café Pero ya que fue el día, ya puede tomarse algo más fuerte Así es Un bonito aperitivo, ¿no? Exacto Y van a decir, o sea, siempre el bloque inicial solitas Porque luego comentamos un poco y demás Y ahora estamos desde el principio con nuestra invitada, bienvenida ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi vida valia está en Diálogos entre igualas ¿Por qué? Porque si no, no nos alcanza el tiempo Sí, y dijimos, mira, la verdad es que es una persona súper preparada Y tiene mucha experiencia en el tema que vamos a desarrollar Y la pidieron Cobra por dar asesorías Y la pidieron Y ya la habían pedido Vamos a explotarla, vamos a aprovecharla por el programa Sí, porque después dices, ya, ya, ya se acabó el bloque Bueno, pausa Y se queda todo ahí en el tintero Aprovechamos Me encanta Entonces, escriban, pregunten Y ya vemos si lo leemos y le preguntamos No, sí, lo leemos y preguntamos, por supuesto Seguramente vamos a coincidir en muchas preguntas Es muy común Y porque nos aguantamos O nos da pena O cosas así muy ocultas que no nos atrevemos Las iguanas se van a entrever Disfrutamos las preguntas La amiga de una prim... Yadira Yadira De Yadira O Saúl La vecina Exacto Ahorita apenas llegó y le dije Oye, ¿por qué me siento así? Me dijo, me dijo Es por la edad ¿Saben que le iba yo a volver a preguntar algo más? No Pero todavía así ni los cumplo Todavía no los cumplo ¿Qué es eso? Exacto Imagínate ahora que los cumpla Lo que parece poco malestar Exacto Bueno, pues ¿por dónde empezamos, chicas? Sí Y Liliana, ¿qué será? Bueno, bueno, nuestras preguntas iniciales Si decimos Yadira O Saúl Ya sabemos que Son los ejemplos que Puede ser Pero nunca van a saber cuál iguana es No, y no van a saber cuál de nuestras amigas o amigos Porque también Si no vamos a decir no No es el de aquí Pero es lo que nos mandan preguntar Claro Y Yadira Creo que fue la primera en manifestarse Y decía Llega la mujer a cierta edad Y no sé si sea mito, verdad O realidad O todo lo que es O lo que sea Ya cuando la mujer llega a lo que se conoce como climaterio O menopausia Se acaba su vida sexual Pónganos ahí antes de que empecemos Vamos a llorar Denos unos minutos Denos unos minutos Dile a Fabi Inhalo Sí Sí, exhalo Todas In out Soltamos Soltamos Suéltese y Yo creo que lo más importante sería Separar ahorita esta pregunta En tres partes Dijiste climaterio Son palabras Ahora sí que como en una tesis Que ponemos Palabras Definición Claro Climaterio Menopausia Y sexualidad Ok Ok ¿Qué diferencia hay entre climaterio y menopausia? A ver O sea, vengo que Porque aquí no es el examen Sí por si no me preguntan A ver Veamos Ahora te voy a sacar para calificar Incluso porque seguramente se los preguntan Y nosotros decimos Yo pienso No tengo la seguridad Yo creo que el climaterio es como todo ese proceso Que cuando nosotras como mujeres Empezamos a dejar de suceder algo en nuestro cuerpo Hasta que llegue el final Y en la menopausia Se ha justo el momento en que deja uno de menstruar ¿La mujer? ¿Sí? Sí Te quiero un equipo Te quiero un equipo Palomita Sí, realmente El climaterio Es como la antesala Es como donde vamos así Nuestra edad madura Y de repente empiezo a tener cambios El bochorno Empiezo a tener suspensión de regla No puedo dormir bien La piel se reseca El cabello cambia Empiezan a haber cambios, 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 cambios Eso es el climaterio Exacto Eso es el climaterio Así como ahorita que yo llegué Y te ponen el micrófono y todo eso Eso hace el climaterio Es la primer Llamada Te avisa La primera llamada Te avisa Ahí voy, ahí voy Aquí estoy Ajá El tiempo pasa ¿Cuánto tiempo? Me preguntan ¿Cuánto tiempo va a pasar en esta etapa? No se sabe Hay personas que en unos meses Según la mujer, ¿verdad? Claro Según la persona Hay unos meses o años Normalmente dicen A partir de los 50 es que empieza Pero hay casos que le llaman Una menopausia temprana Un climaterio temprano Temprano Desde los 43 Hay mujeres que a los 42, 43 años Empiezan ya a presentar los primeros cambios Póngale O sea, prematura Sí, prematura Y Prematura normal, ¿verdad? Porque quiero decir Yadira ¿Yadira me le pasó? Yadira Sí, Yadira Voy a hacer tu pregunta Ah, claro Yadira dice Que, por ejemplo En su familia Su mamá también Tuvo una Su climaterio temprano Ajá Tipo 42, 43 Hay varios factores Yadira en la misma Eso se dice Sin ningún cambio hormonal Sin ningún problema Más allá de Los cambios de la piel De la suspensión De sus periodos Dice Pero Sí, fue a los 40 Y tiene amigas Otras yadiras Que tienen 54 Y Sigue menstruando Y todavía Sigue sufriendo esa parte Sí, claro Cuando les hacen el susto Hasta que queden embarazadas Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, sí Sí Entonces ¿Cómo los ginecólogos Establecen que ya entraste A la menopausia Ya firme, firme? Cuando hay una suspensión De menstruación Un año Ya La libraste La otra yadira preguntó Y en algunos casos En algunos casos Los Todos los síntomas Todo aquello que se sentía En el climaterio En algunos casos Ya se No desaparecen Pero a lo mejor Se minimizan Hay factores que influyen Para que sea Anticipada o tardía Sí, uno de ellos Es la genética Cómo se comportaron Cómo se comportaron las mujeres De la familia En ese aspecto Sí tiene que ver La alimentación El ejercicio Hay factores que sí Pueden influir No son determinantes Pero sí pueden influir Entonces Esa es la principal diferencia ¿Ok? Entonces ya la menopausia Además es un término Que se usa de manera En la mayoría de los casos De manera peyorativa Peyorativa O ofensiva Sí, publicó Al estar menopáusica No choca No tienen por qué decir esas cosas Hay que les toque Porque hay menopausia Y climaterio Que ya entraremos al ratito en ese Para los dos lados ¿Verdad? Landropausia Landropausia ¿Qué dije? Climaterio Ah, ok Bueno, ya Por los géneros tan diversos Es que yo ya empecé Con la Es un síntoma ¿Verdad? El olvidar las cosas Sí El olvidar las cosas Ay, entonces No hay COVID No hay COVID Lo leí, lo leí No sé qué sabor Justamente por lo que dices Ya las personas Que llegamos a una edad Y no es que Están en menopausia Le va a entrar el genio Y el carácter Sí, es un comentario Clásico Ah, de estar menopáusica Sí Como te dicen Están en sus días Sí, claro Ese es otro ¿Verdad? O sea, nadie les da gusto Entonces ¿Qué? Sí La verdad Que es lo que hacen Nada más Ponernos etiquetas A la mujer De manera que nos puedan Clasificar Como enojona Sentimentales Etcétera, etcétera Pero son comentarios Machistas En un sistema patriarcal A través de la historia Y de nuestra cultura Porque realmente Todas las personas Todos los seres humanos Pasamos por Por esto También los varones Tienen estos cambios Obvio no lo van a notar Porque ellos no tienen Suspensión de una regla Así es Pero también Empiezan a secarse la piel También empiezan Que vayan a la cocina Dan el viejazo Aquí venía ¿Qué me encargaste? Las tortillas ¿Voy niña o voy? Pero eran de harina O de maíz Oye la anécdota Que dice Le encargas Que traiga crema Para los chilaquiles Y tienen invitados Y se traen Un cuartito de crema Y dices A ver O sea Un cuartito de crema O sea Somos 10 personas En los chilaquiles Lo lógico es Pues un medio vacío De medio de crema Un litrito para que sobre Pues tú lo me dijiste crema ¿Estará el andropausiano? No No Esa es una característica Que de preferencia Hay que Ser más puntuales ¿No? Aquí ya contamos Lo hiciste de la cajita vacía Pero Continuemos Ok Y la otra parte El otro elemento ¿Se acuerdan? Sexualidad ¿Cuándo se termina Nuestra vida sexual Más que hablar de sexualidad Porque sexualidad Es un tema Que da para tesis de doctorado Que no necesariamente Es el coito No No necesariamente No necesariamente Entonces ¿Cuándo se acaba Nuestra vida sexual? ¿De qué? ¿Cuándo se acaba? Pues cuando morimos Claro En ese momento Una semana antes Señora Que usted cuelgue los zapatos O a lo mejor Nos lo cuelgan Solo es ¿Se han cuelto Con los zapatos puestos? Sí, claro Yadira te contó Yadira Se le fue Me dijo La amiga Su primer viudo Fue Como Cuando se volvió Con los zapatos puestos Pues quién sabe Eso no es el riesgo Sí Pero dices La sexualidad Termina En esta parte Que te decía Iliana Es No necesariamente Tener el acto sexual Como coito Sino La sexualidad Es otra cosa Que dices Termina En el momento En que me muero ¿Qué otra parte Es la sexualidad? ¿Qué es? Es muchísimo Por eso les dije Da para Para una tesis De doctorado La sexualidad Abarca muchísimas cosas Nuestros vínculos afectivos El Todo lo que tiene que ver Con género Identidad Orientación Roles Tiene que ver con todo eso La reproducción Claro Eso es Nuestros encuentros De vida Entonces podría ser Que la sexualidad Es la persona Y el cómo Se manifiesta En relación Con los demás Somos seres Sexuados Y somos seres Que tenemos Muchas áreas O todas las áreas Más bien De la sexualidad Hay Hay Un doctor El doctor Eusebio Rubio Un gran maestro Él habla de los solones Que es en Posteriormente En otro programa Podemos hablar Y habla de estas partes Que yo les dije ahorita Sí El género Los vínculos afectivos Todo eso En cada punto Estás manifestando Tu sexualidad En cada punto Y cada uno de ellos Hagan de cuenta Que son como otras Sub Sub temas Ajá O sea Para si no fuera suficiente Así es Es como Mónica O Mona Como me gusten decir A mes vela En mis redes sociales Este Mona Tiene Tiene Su parte De hermana De amiga Su parte No nos habla También Hermana Amiga Mi otra parte Mi parte De novia De amiga Perdón De hija De empleado Esa parte Tengo diferentes rubros Sexuales Que no necesariamente Es cuando estás En el actor Que lo Suponemos Que solo es ese Esos probablemente Son los roles El cómo me vínculo De qué manera Me relaciono Con el mundo En base a un rol Establecido Si soy hija Si soy mamá Si soy amiga Y si yo me identifico Como mujer O no Es de verdad Es un mundo Muy amplio Por eso en la cuestión De nuestra vida sexual Termina Cuando morimos Porque hay muchas formas De vivir nuestra sexualidad A veces nada más Lo enfocamos En la cuestión Del acto coital Si Y no Si a eso Lo llamamos normal Si Uno de los trabajos Que hago con algunas parejas En psicoterapia Es desgenitalizar el acto ¿Por qué haces eso? Eso no se va Pues para que Ya recomendable Exacto Si hay muchas maneras De hacer el amor No solo es el coito Todo lo que puedes vivir Por salud Por accidente Por no sé qué Que ya no puede existir El acto sexual En el coito ¿Qué van a hacer? Se van a dejar de amarillera No van a estar Por supuesto No debe ser Aunque tú lo dejes Aunque tú lo dejes Dele avisando No estaba leyendo En el tema De desarrollar Nuestra energía femenina Eso no Que tiene que ver Con que a lo mejor De repente agarras Una pluma De pájaro Pero pues ya saben De cuál pájaro De cuál Ah sí De ave De ave Quiero decir Y que le vayas Haciendo así A tu pie Tu risita Perdón Perdón Que lo vayas O sea sí Como otras maneras De despertar Esa energía femenina Y que bueno En este caso Podría ser así Hasta erotismo Es esta forma Del erotismo Como la vivimos En pareja Cuando tienen pareja O como la vivimos En nuestro autoerotismo Quienes no tenemos Y que no necesitamos Necesariamente Del acto coital Que hay muchas maneras De erotizar nuestra piel Que es el órgano Más grande Exacto Y nuestra mente No me toques No me toques Porque me erotiza No me agarres el pelo Pero es parte De tu órgano Más grande La piel Y tu mente Que juega un papel Muy importante Para lograr todo eso Claro Claro Porque a veces Pensamos En Que como O que me tomo Para estar Con el líbido Más arriba Si si hay cosas Pero De lo que más Podemos hacer uso Es de nuestra imaginación Más allá Como me dicen Los ostiones Es cierto Y los camarones Es cierto Pues si te funcionan Cometelos Exacto Pero tu imaginación Puedes acceder a ella 24 horas 24 7 24 7 Claro Si claro Aprende Bueno cuando esté dormida Uno no tanto Oye pero Fíjate que Bueno pues Me puedo despertar Que dijiste Eso es muy importante Porque no teníamos Como el concepto Fijo Fijo O conocido Más bien De decir Soy un ser sexual Y por lo tanto Es natura Que mi cuerpo A veces Pida O tenga ciertas sensaciones Y la sexualidad No es solamente Un acto O un momento O limitado A una pareja Así es Porque puede ser Que mi pareja Tenga relaciones Si Pero tú sola La sexualidad Y la de mi relación Va más allá De viernes A viernes O Cada día que toque Cada día que toque O lunes Sí porque ¿Qué pasaría Con las Con las Con las ¿Qué pasaría Con las divorciadas Las Mamás solteras Solteronas Y que está permitido Que tu cuerpo Sienta No solo es permitido Necesario Necesario Oye ¿Y qué hace esa gente Que no Yo no sé Si existe gente Que nada de nada Pero estamos hablando De la sexualidad Como acto coital Porque pueden tener Sexualidad diferente Tampoco como Una persona Que no tiene Ninguna pareja Pero Tampoco como Quiero autoestimular Ajá Que no Que decide Que no El cuerpo Busca una manera De liberarse Esos famosos Sueños mojados Que en el hombre Se escuchan También nosotros Es una forma Que el cuerpo Tiene de liberarse Y te dice Ya toca Ya toca Y a veces A veces ni siquiera Lo recuerdas Porque lo tenemos Tan bloqueado Porque también Se nos ha vendido A través de la historia Socialmente bloqueado Religiosamente bloqueado Exacto Exacto Cuando hago el historial Ese es uno de los elementos Las cuestiones familiares Religiosas Culturales Etcétera Prohibido No debemos de tocarnos No debemos De explorarnos De conocernos Y ese es un tema Que a veces hablo En algunas escuelas Cuando me han invitado Que es Súper importante Conocernos Porque esto nos puede Prevenir De enfermedades Detectar infecciones Y aprende Abusos Y además El conocernos Para poder Estimularnos Como más nos plaza Como nos guste Donde ser tocadas Como solicitar Incluso Influye mucho En la auto Imagen Y la autoestima De la persona De autoconocimiento Para tener No usando El objetivo Como a veces Ese empoderamiento De ti Para solicitar Totalmente Es súper importante Es básico Sí 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 Pero bueno Ya estamos en un mundo Más moderno Y es diferente No Todavía Existe Todavía Lo hay Y es lo que Por lo cual Estás invitada Y estamos Platicando Gracias Gracias Existe todo Por eso Tengo tanto trabajo Gracias Tienes trabajo Exactamente Regresamos Porque ya que la Proctora ya sabe Ahí ponga las preguntas Ponga las preguntas Está bueno Porque ya todavía no llega A estas etapas Regresamos De la edad Traemos así un bolche De preguntas Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Estamos de regreso Interesante Y seguimos platicando Con Lili Lavalle De muchos temas Y hablábamos De la menopausia Entonces también Nos decías Lili Que Que de repente Decimos Que voy a decir Pues ya Necesitamos Algo externo Porque ya no es Lo mismo Con la sexualidad Ya no es el mismo Deseo O tomarte algo O sea Para eso Bueno Puede haber opciones Tanto puede ser Me han platicado O escuchado O es leyendo urbana Tal vez Exacto Sí Sí Definitivamente Cambia ¿Qué cambios hay Principalmente En la menopausia? Bueno ¿Puede haber Más cansancio? Efectivamente La piel El cabello Cambia Hay resequedad Vaginal La elasticidad O sea De abajo Toda nuestra piel Pero también Nuestra vagina Pierde esa capacidad De la elasticidad Y de la lubricación Es que es por dentro Y por fuera Por dentro Y por fuera Me decía El cuerpo Envejece Completo Completamente O sea Como empezamos a ver Nuestras arruguitas Nuestras canas También Por dentro Empezamos a envejecer Esto es completo Todo nuestro cuerpo Empieza con un deterioro Entonces Tomen colágeno Y luego Los recomienda Uno Entonces Si hay Si hay cambios En las uñas La memoria La capacidad auditiva Visual Todo va mermando Todo Y el híbrido Yo creo Claro Yo creo que Hay síntomas Que no Se relaciona Que aparentemente No relacionamos Con la menopausia Como lo que decías De repente Cansancio Dices Ay pues no Es que Tuve una semana pasada Ajá Muchas cosas Y resulta ser Que es Que sea eso O el insomnio Mucha gente Que habla de insomnio Que nunca la padeció Y de repente A cierta edad Ya están No es que ya no Dicen los viejitos Se levantan más temprano Y Ese también es Un síntoma de Por supuesto Es que el sueño El sueño puede ser Que me cueste trabajo Poderme dormir O si me duermo temprano Pero cada Cierto tiempo Me estoy despierta Despierta Al baño O sin razón No Así como Yo no sabía Yo siento que ya descansé Ya a las 5 de la mañana 4 Yo ya estoy así como Si fueran las 8 Sí Ya hace tiempo Estaba Estaba Ver esta chiquita Ver esta chiquita Este sentía dolor En mis articulaciones Ah también Y yo dije Ay no me estará dando Ya sabes La artritis Y no sé qué Y yo decía Pero pues mis manos Están derechas No veo ningún cambio Y ya sabes Empiezas a googlear Y no sé qué Hasta que en algún momento Con mi sobrina Me dice Toma este producto natural Pero es por la menopausia Y yo Me dio mucha tranquilidad La verdad Por un lado Porque realmente No es un problema Estar en la menopausia Si no sabes Que es un periodo Y que existen Las alternativas Para Pero preferí saber Que era la menopausia A que se tuviera artritis Y además Es una condición Es como Como el adolescente Es una etapa Nada menos Era que te iba a decir ¿Cuánto dura más o menos la etapa? O es un proceso Una etapa Yo espero que se haga La menopausia Es una condición Que se queda O sea No vas a volver Después de un año Después de dos años Sí, sí, sí Dices Ay ya Volví a lubricar Otra vez Perfecto Cambian Digo Se da Y como que El cambio es brusco Que empiezas Hasta los bochornos Que este Empieza a doler la cabeza Pero Obvio Como dices Vamos avanzando El cuerpo no va para mejor Sino al contrario Se va Se regresa Se va llorando Tiene ya un retroceso Pero ya Eso es permanente Ya no se va a quitar No Pero va a variar Recuerden que Todo absolutamente Puede Y es Diferente En todos los seres humanos Sí Porque hay muchas cosas Que intervienen Muchísimas Hay quien pasa esta etapa Como si nada De hecho De eso Trato mi tesis En la maestría De educación sexual Todos estos cambios Psicológicos Que se presentan En la menopausia Porque como hablamos En el primer bloque Se nos maneja Como una condición Peyorativa Sí ¿No? Y la realidad Es que Pues Es algo natural Es algo que todos los seres humanos Vamos a pasar Nosotros está en menopausia El varón en andropausia En algunos tiene No sé Características más fuertes Y los pasan Terriblemente Y algunos No Fíjate Fíjate Lili También Que es que Como que es algo De lo que se habla más Porque antes Yo me acuerdo No haber escuchado A mi madre Nunca quejarse De Tengo un bochorno Claro mi mamá Era calurosa Pero calurosa En general Todo el O sea Como todo el día Tenía calor Entonces No sé Si no lo identificaba Pero nunca la oí Realmente quejarse De un síntoma Como los que Si escuchamos Ahora No sé si ahora Ya tenemos más conocimiento Se expresa más la mujer O si se ha cambiado O se expresa más la mujer ¿No? Acostumbras a no quejarse Y a Incluso tener hijos A los ¿No? Ya muy grandes de edad O por tiempo Que a lo mejor Les ha retrasado Ese tema De Claro De entender O de conocer Su Su Menopausia ¿No? Si solemos expresarnos Un poquito más Sí Pero también Hay muchísima Desinformación No sabemos Dónde buscar Alternativas Por ahí dicen Que cada maestrito Con su librito E incluso Por ejemplo En los ginecólogos Que son a donde Nosotros recurrimos Cada uno Tiene su forma De llevar Nuestra Menopausia Y si hablamos Que los seres humanos También somos Diferentes Y diversos Como dije Hace un momentito Y que hay algunos Que tienen unos síntomas Muy marcados Y muy fuertes Y que aparte No todos somos Candidatos A utilizar un Reemplazo hormonal Que nos ayude A llevar Este proceso De menopausia De una manera Más gentil Hay cosas Que podemos hacer Sí Incluso puedes Lo que decías Si cada cuerpo Y cada maestro Es un mundo Cada tratamiento Puede funcionar A ti Pero puede no Funcionarle A tu amiga Para que Claro Ah estás con los bochoros Tómate Y te las tomas Y te las tomas Y nomás No te pasa Nada Hay que tener cuidado Con eso Porque no sabemos Cómo le va a caer A la otra persona Igual hasta le afecta Y la pone peor Por supuesto Peor La verdad Sí Entonces ¿Qué podemos Recomendarle? A lo mejor O a los que nos Están escuchando Hay que realizar Ejercicio Esto es un elemento Que va a producir Serotonina Dopamina Oxitocina Y esto Automáticamente Nos va a dar Energía Hay que hacer ejercicio Hay que alimentarnos Bien Hay ciertos alimentos Que se sugieren La fresa La frambuesa Nueces Almendras Antioxidantes Antioxidantes El aguacate Llevar una alimentación Más baja Un poquito más baja De carnes Y carbohidratos Porque además Esto se acumula Una pizza ¿De cuál carne Tenemos que dejar De comer más? Las carnes rojas De res y de puerco ¿De puerco? Algún puerco También te comes De preferencia Hay que bajar El consumo Porque además Nos cuesta más trabajo Bajar de peso Y subimos Muy fácilmente Parpadeas Ya tienes unos kilos Sí, claro Entonces tenemos Que ayudarnos A aumentar Nuestro consumo De vegetales De frutas De verduras Fibriza Agua Sí En esta época Hay que preparar Nuestro suero Y tomar Cuando hay calor Porque además El agua Nada más vacila Y cuando hay frío Porque también Cuando hay frío Como que se nos olvida Te tomaste el café Pero el café Es diurético Y se nos olvida La hidratación Claro El frío Y el calor Es súper importante La hidratación Con suero Sí El geriatra De mis papás Siempre me dice Hay que cuidar mucho Usar suero En frío Y calor Mira Y en lugar de decir Este Este Me dijo A mí El geriatra De mis papás Ah Bueno Hay que aprovecharlo El geriatra De Yadira El geriatra De Yadira Y si aparte Somos gran porcentaje De agua Por eso Tenemos que Reponerla Y pues si uno Es tanto porcentaje De agua Pues cómo le vamos A negar Agua al mundo ¿Verdad? Así es Hay que estar pendiente Es un chiste Dijo Quería decirlo Quería decirlo Y se dijo Exacto La actitud Exactamente La actitud también Siempre es bien importante En consulta Yo siempre le digo A mis pacientes La voluntad Y la actitud Porque a lo mejor Yo digo Si, si tengo La actitud Me levanto Pero en realidad Mi voluntad es Yo prefiero Seguir acostada En mi camita Ahorita busco Unas series Unas películas Y ya y muere Yo nunca he hecho Me da flojera Entonces Hay que sumarle Todo esto Tenemos No es sacar fuerza O ánimo De donde ya no hay Esto también De sugerencia Yo siempre les digo Que estar en procesos Terapéuticos Siempre Siempre Si o si ayuda Siempre Porque nos permite Identificar Que a veces Aunque creamos Que podemos Solos o solas No, no siempre Exacto Es como decían No, es que vas al psicólogo Porque estás loco No, ahora es para que te des cuenta Que no estás loco ¿Verdad? Así es Que es normal Y que puedes procesar Y ver los ángulos De todo De diferentes formas Porque a veces Solo vemos Una cosa Y tiene otras formas De ser visto La única diferencia Es Cómo vivimos Lo que tengo que vivir Lo sufro Lo padezco Ya está ahí Que eso plasmaba mucho En la tesis Lo sufro con esa carga Que nos pone La historia Y la cultura De mujer menopáusica O Lo transformo O sea Tengo calor Mientras los otros Se están muriendo de frío Ay que padre Me puedo poner vestido Tirantitos Te recojo el cabello Si lo traigo largo Porque para mí es primavera Playitas Exacto Es ir modificando Lo que estamos viviendo Viéndole otras caras Exacto Eso es primordial En cualquier situación De nuestra vida Con qué actitud Lo vivo Lo sufro Lo padezco Claro Me quejo Sí Sí porque es incómoda En particular A Ya había Yo creo que empecé El climaterio Temprano Pero de todos modos Estaban El periodo irregular Entonces ya llega En ese que mencionas Un cumplimiento De un año completo Hasta entonces Como un semestre después Empezaron bien Los bochornos Pero buenos No es todo el tiempo Pero dije Ok pues Hay muchas historias Mitos Y experiencias De cada quien En su menopausia Y para mí Yo pienso Porque del genio Pues no se vea Ya los que viven conmigo Se darán cuenta Es en cuestión De los bochornos Intensos Intensos Pero Dije pues Tienes que adaptarte ¿Qué hago? Pues tener en la mano El abanico Este me pongo Un poco más de polvo Para que no brille La servilleta Sieve en la mano Es que el genio No se relaciona Con nada hormonal No siempre En todos los casos Dicen que se potencializa Toma otras características A lo mejor Más visibles Claro Y por supuesto Que el tema principal Aquí En la cuestión De la sexualidad O el líbido Baja Sí, sí baja No en todas Vuelvo a repetir ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres En donde dices Ya no tengo menstruación Ya puedo tener sexo Cuando me da la gana Y cada que yo quiera No me voy a embarazar Te relajas ¿No? Ya te Claro Te hace más divertido El tema Sí, por supuesto Sí baja Pero repito Hagamos ejercicio Cuidemos la alimentación Chequemos con nuestro ginecólogo Si somos candidatas A un sustituto hormonal Un reemplazo O qué vitaminas Hoy hay vitaminas maravillosas Que nos pueden ayudar A esta cuestión De la energía Del líbido Del sueño Hay muchas cosas Hoy que era parte Que llegaste flojerosa hoy Hoy no tengo ganas De nada Hoy no tengo Sí, hay muchas cosas Que podemos ayudarnos Muchísimas Entonces ¿Dónde estribaría La necesidad de padecerlo? Claro Y te iba a preguntar Bueno, en mi caso Que es Los cadores Y dije No, ya me detuve Porque dije Voy a preguntar eso No, porque Volvemos al punto Cada persona es diferente A mí me va a funcionar algo Y si lo decimos Nuestro público Las iguanas que están de aquel lado Van a decir Ah, me voy a tomar lo mismo Que le dijeron a la iguana Y no No aplica Lo ideal sería Acudir con nuestro ginecólogo Que nos hagan un perfil hormonal Yo sí o sí Es lo primero que pido Para ver en qué condiciones Está nuestro estrógeno Nuestra progesterona Y nuestra testosterona Para ver Además Si tenemos antecedentes De miomas De quistes Hasta dónde se puede Y hasta dónde no se puede Claro Y yo tengo un vínculo Muy muy fuerte Con los ginecólogos Porque ellos Trabajan sobre esa parte Y entonces Ya toda la cuestión Emocional y psicológica Me la envían a mí Y yo entonces O tú te tratas a alguien Y ya le recomiendas Ah, totalmente Totalmente Hay que ir Porque los síntomas Aparecen a la par Los físicos Y los psicológicos Sí Y uno de los psicológicos Puede ser que digan No, ya esta edad Ay, qué flojera Tratar de reproducirme ¿No? Qué flojera Y te va dando Esa pesadez Y puede ser que digas No, es que ya no estoy Y me das Yo ya de dónde Brincos De hecho, los chavos Eso es lo primeritito Que piensan Cuando ya nos ven ¿No? Ay, que se le va a antojar A la señora A la doñita Que ella se vaya a su casa La doñita O el don ¿No? Así como No Se me vaya a morir En el camino Sí Y dicen Si supieran O sea, no Claro No es así Pero sí Por ser que sea ejercicio Vamos O sea, es válido Quien diga Yo ya no tengo Mi líbido Tan alto O no tengo tantas ganas Y yo prefiero irme al cine Y a tomarme un cafecito Gracias Con eso estoy bien Y con eso para mí es suficiente Ajá Pero, este También se vale Que hagamos lo propio Para poder nuevamente Subir nuestro líbido Y disfrutarlo La relación Solo cambia Claro Justo en ese sentido O en ese tenor De que las que tengan pareja O que no tienen pareja Pero lo platicamos Entre amigas Que quien la tiene Dicen No, pues ya está Mi lámina en pausa La líbido es menor No sé qué Pero Es como la costumbre De que estás con la persona ahí Pero qué haces Qué trabajas Para que si ya lo tienes Llegas Estás con los hijos Lavaste El señor llegó de trabajar Trae broncas Tiene en la cabeza Otra cosa Pero vas en la cocina Y le pasas así De herramientas Para que esa líbido Se mantenga Y le he recalentado Muy buena Muy buena Claro Le gusta la palabra Le gusta Claro Vamos a hacer Una rapidísima pausa Saber ¿En cuál vamos? Porque se nos va el tiempo Vamos a la segunda Vamos a empezar la pregunta Sí Regresamos de inmediato Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Ya estamos de regreso Y seguimos platicando Con Lili Pero también tenemos que hablar Decías de los hombres Porque también Ah sí También les tocó Quiere que les duro de la cabeza Duro de la cabeza con ellos Con todos Y además luego pensamos Que a ellos no les pasa Que a ellos están normal No Ellos piensan Que a ellos no les pasa nada Que nunca les va a pasar Que piensan que no ¿Cómo les pasa a ellos? Si yo pudiera empatar Estas dos cosas Lo que decía Moni ahorita De que ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que pasa En la relación de pareja? Conforme el tiempo pasa ¿Y qué es lo que pasa Con los varones? Bueno En la pareja Pueden pasar varios efectos Cuando el líbido En la pareja Empieza a ser diferente Pueden empezar a ver Muchos conflictos De hecho es lo que Una de las cosas Que más trabajo en terapia Porque nuestro proceso Ya sea de andropausia O de menopausia No siempre va igual 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 No tiene que ver Con que sean de la misma edad No No tiene que ver Y si a eso le sumamos La monotonía El cansancio El problema con los hijos El estrés del trabajo El estrés del trabajo La economía Dile Me culpo Me culpo Me culpo Ay perdón Me da culpa Me da culpa Sí yo Disculpa marido Las cuestiones De a lo mejor De inseguridad O de que ya nos conocemos También Que yo ya sé Que cuando mi marido Me hace así Ya sé que quiere Sí 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 Ya vas a empezar Me diván a correteador Ah sí La verdad La verdad Tranquilo Tranquilo La correteador La correteador Sí La verdad Sí nos da flojera Tanto a ellos Como a nosotras Porque a veces pensamos Que son ¿Quién es más flojo? ¿Ella o él? Eso iba a decir Y lo empato Con lo que tú me mencionabas La creencia popular Es que el varón Siempre quiere Y nosotras Somos las que Nos duelen la cabeza Si yo les hablo De mi estadística No hablo De manera general Mi estadística En consultorio En varios años De verdad Sin importar la edad Tengo más mujeres Con deseo De tener más actividad Sexual Más días Y más frecuentemente Que ellos Y mejor Tómale Sí Órale Calidad Tiempo de calidad Muy Y con algunos otros Terapeutas Hablando de este tema Las estadísticas Coinciden ¿Qué factores Influyen en los varones? Su Empiezan a aparecer Las disfunciones La disfunción eréctil Hace su aparición También es como a nosotros La menstruación se va En ellos Hace su aparición Con canicas Y qué fuerte Muy fuerte Porque para el hombre Dice uno de los De mis más grandes maestros También Muy querido El doctor Delfín Dice El hombre No dice Pienso Luego existo Sino dice Se me para Luego existo Entonces Si empieza a aparecer La disfunción Y su calidad Baja Uy Y se protege Como si se lo hubieran cortado Tú tienes O eso O la eyaculación precoza Entonces lo que yo digo Es que ella tiene la culpa Porque está tan bonita O es que está tan bien Que por eso termina tan rápido Y empiezan entonces A responsabilizar a la pareja Independientemente De su orientación Quiero Quisiera Que tanto la menopausia O la andropausia No solamente Estén las parejas heterosexuales Entonces Cuando empiezan a aparecer Las disfunciones Que las principales Es la eyaculación precoz La disfunción eréctil Y la baja de líbido Entonces ¿Qué pasa? Mi esposa Con todos estos síntomas Y yo empiezo a ver Que ya me cuesta más trabajo Uno Conseguir la erección Dos Sostenerla Y la calidad baja Claro Es De verdad Es algo muy fuerte Para el varón Muy fuerte Por eso Es un cambio de edad Es muy difícil De verdad es muy difícil Por eso yo hablaba hace rato De desgenitalizar Porque también tomarnos de la mano Compartir cosas Miradas Caricias También es hacer el amor También Se disfruta mucho Esta otra parte del coito Sí Pero también podemos encontrar Muchas otras formas De erotizarnos De erotizarnos Acariciarnos De decirnos con la pura mirada Ajá Sí Sin que vaya más allá Como tú decías Esto Sí Pero a lo mejor no te lo hice con la mano A lo mejor fui por un hielo Y lo pasé Con la pluma de ave Con la pluma de ave Y una hojita Y esas cosas Una hojita De una de tus plantas Que pasas Y acarices a tu pareja Hay muchas formas De erotizarnos Y de demostrarte Lo mucho Lo mucho que le gusta Agarras una de espinas Agáchate Imagínate El sabomasoquismo A todo lo que va Es solo divertido Divertido Porque nos van a inyectar Primero la asomada Y luego la asomada Si es muy complicado Para los Si es muy complicado Para varones y mujeres Pero para el varón Es muy fuerte Que su compañero Ya no responda Como ellos quieren Es muy difícil Es más común En el hombre Que se sienta hombre Por eso Ah sí Totalmente Totalmente Desde chiquitillos Ellos miden Se miden como varones En esta cuestión Del tamaño La forma El grosor La duración Uff Cualquier cantidad de cosas Y cuando tú los enseñas A desgenitalizar Y a poder seguir Erotizando Y haciéndole El amor A su pareja Claro Descubre en otro mundo Descubre en otra forma De amarse Que si no es Todavía el caso Que se presente Como tal Las disfunciones Pero el líbido Bajó por todos los años Los problemas Los reclamos La cuestión económica Etcétera Etcétera Claro Una de las cosas Una de las cosas Que también Se trabaja mucho En consulta Es la recuperación Esto de la chispa Que debería de existir En la pareja Y en ese sentido Muy complicado El trabajo Tanto en terapia Poniendo el cuerno Esto El viene a otra persona El ve a alguien O esté interesado O interesada En alguien más ¿Qué pasó? Sí Es bien complicado Lo ideal sería Ponernos en el zapato Del otro Y preguntar Yo creo que una de las preguntas Que más deberíamos hacer Las parejas es ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Cómo estás? Te ayudo Y buscamos ayuda Porque a veces Como pareja No somos objetivos Y no sabemos Cómo ayudar A nuestra pareja O no le queremos No le queremos decir Lástimar O al revés No sabemos cómo decirle Y en la parte de decirle Sabes que Si me gustas Te amo Me encanta Me encanta sentir tu pie Cuando nos dormimos Pero a veces Más allá Yadira no lo necesita Entonces Y pueden pasar Seis meses Yadira está feliz Y feliz con su pareja Y feliz en su matrimonio Claro Pero la parte ya De la sexualidad O la parte del libido Ya no es tan presente No Sin embargo No quiere decir Que el amor Sea usted Son cosas diferentes El amor y la sexualidad No tienen que Necesariamente Ir de la mano Ir de la mano Claro Sí Y sobre todo Cuando Llegas a esa parte De decir Y de verdad Te extraño Te necesito a mi lado Pero hasta allá Y quiero estar contigo Y mencionabas La disfunción La eyaculación precoz ¿Qué otras cosas Les pasan La baja del libido Y es muy importante El buscar ayuda Cada vez hay más La mentalidad De varones Y de mujeres De buscar un sexólogo A mí me encanta Me preguntan ¿Qué es lo que tienen más En consulta? ¿Varones o mujeres? Yo creo que están Prácticamente igual Cada vez Cada vez Le buscan más varones Porque además No solo tiene que ver Con Con la edad madura O la vejez También tiene que ver Otros factores Que influyen en eso Son las principales Disfunciones En el varón Mil cosas Tengo chicos De 18 años Con problemas De disfunción Erectil O de eyaculación Precoz Entonces Y tengo Yo creo que el varón Más grande Que tengo en consulta Tendrá Estar acercando A los 80 años Ok Que va por lo mismo Que va el 18 En muchas de las ocasiones En este señor Lo principal Que le afectaba Era ver Que si tenía orgasmos Todavía cuando llegaba A tener una erección Pero que ya no tenía Eyaculación Porque son cosas diferentes Claro Ok Entonces Yo le preguntaba ¿Quiere tener Quiere tener hijos O por qué necesita eyacular Es que es lo común ¿Dónde se pasó Uno, paso dos Sí, claro De que así era Claro Para empezar Para empezar Es una Para empezar Es una tiranía ¿No? El pensar Que tenemos Un encuentro erótico Para que sí o sí Tengamos un orgasmo Ajá Simplemente Podemos tener Un encuentro O un momento De autoerotización Por el simple placer De tocarme O de tocar al otro Y que mi cuerpo Despierta diferentes sensaciones Pero no estamos obligados Al sí o sí Tengo un orgasmo Claro No es una obligación Ok Entonces Para considerar a la persona En parte de En parte del otro bloque Que hablábamos De esta importancia De tocarnos Es que mientras Más nos conozcamos Más podemos Compartir con la otra persona Si eso es lo que deseamos Eso es básico ¿Qué me gusta? Porque a lo mejor A mí me gusta Que me toques así Pero del lado izquierdo Ajá No del derecho Claro Sí ¿Y cómo lo voy a saber? ¿Por qué me tocan La frente y no siento nada? Sí, tú así ¿Tengo una espinilla? Ajá Las que todavía le salen ¿Por qué me tocan La frente y no siento nada? Sí Sí, es cierto Es la verdad Entonces Si nosotros empezamos A conocernos Y a descubrirnos Eso prácticamente Se los dejo Casi a todos los pacientes ¿No? Es tarea Algunas enfermedades Cardiovasculares Que tampoco debes Exagerar para no arriesgarte Entonces Usas las herramientas Bueno, si comiste Tres kilos de carne Como decían ¿No? A lo mejor Bueno, eran entrevistando Sí, eran entrevistando a un señor Encargado de las enfermedades Del corazón Sí, no se había entendido Del ropero Sí, del ropero Sí Así Uno, pero suavecito ¿Me acuerdas de otro chiste? ¿Te decían cinco? Sí, yo también ¿Me acuerdas de cinco? No No Uno, pero suavecito Sí, más o menos Uno, pero despacio Pero qué bueno Que sí estén buscando Ahora Sí, ya cada vez más Es de resolverlo Cada vez más Y les cuesta trabajo Porque de primera instancia Llegan al consultorio Y a veces es complicado Porque ven mujer Ajá Y dicen Yo veo que les cuesta trabajo ¿Cómo les explico? Mujer y ¿Qué mujer? Ajá Ay, gracias Yo siempre les digo Yo sé que en este momento Soy una perfecta extraña Pero Poco a poquito Van a irse sintiendo En la libertad Seas varón o mujer De ir expresando Lo que sientes En tus propias palabras ¿No? Sí Porque A veces Yo a veces veo Cómo se atoran Por querer encontrar La palabra Para no Ser socios Sí O que dicen Me lo voy a tomar a mal Sí Así que soy un pelado Por así lo dicen en mi casa Sí, es la verdad Dice mi vieja Pensé que lo que le diga Pero de por sí ya El tomar La decisión De ir a la ayuda Ya ahí pues Esperemos que sí Vayan perdiendo ese temor Pero bueno Ya fueron Ya es un gran logro Ya es Ya ese es un gran Gran, gran paso Y en muchas de las ocasiones Es muy lento Muy pausada la información Porque es en lo que Pueden poco a poco Ir compartiéndome Y abriéndose A veces No es en la primera Ni en la segunda consulta ¿Es al tiempo El ritmo? Sí ¿Les ayuda? Sí, depende O depende Sí, depende De la sensibilidad Y también depende De qué tanto Él esté padeciendo ¿No? El síntoma Y qué tanto Le está afectando Exactamente Qué tanto Porque a veces Yo siendo la terapia Le digo Ya señor Se llama así Y dígalo rápido Y va así Y se va Ah, es esto Yo le llamo Yo le llamo Tommy Así le llamo de Tommy Mi tomatito Mi tomatito Sí, a veces Hay que darle Su tiempo Y su espacio Al varón En mi caso En mi espacio Terapéutico Al varón Es al que Casi siempre Le cuesta más trabajo Poder abrirse Y compartirme Abiertamente Todo Todo lo que pasa Y lo que vive Es que lo mismo Que deseas Hace un rato Ellos dicen Mientras yo pueda Y mientras Dure dura Dice el chiste Se sienten bien Pero es una Ya hasta el decirlo Dirías Uy, le tengo que decir esto Quita Pobrecitos Luego compran Pobrecitos La moto Y el carro de lujo Te digo Fíjate Todo lo que nos faltó Y estuviste en los tres bloques Sí Como decías Estos son temas De tesis Cada uno Cada uno Súper interesantes Y necesarios Gracias Si pudiera resumir A manera de consejo Con todas nuestras televidentes Todos nuestros televidentes Que están Aunque estamos En este periodo ¿Cómo sobrellevarlo? Porque no es morir O ir decayendo Sino Tenemos todavía La capacidad Tenemos el derecho La posibilidad De seguir disfrutando También de nuestra Sexualidad Y de nuestro cuerpo Como tal O sea Hay cambios Pero no es No nos entierren Es el fin del mundo No nos entierren antes Claro A mí me No nos entierren Bueno no en ese sentido Bueno sí pero bueno no Bueno sí pero no A mí me encantaría Que tanto Hombres como mujeres Aprendamos A bien tratarnos A bien amarnos Y a respetarnos Y cuidarnos Para poder visualizar Y nombrar Todo aquello Que nos pasa Y poder trabajarlo En un espacio terapéutico Si es necesario Y aprender a ver Que todo en esta vida Tiene muchas caras Va a depender La actitud Y la voluntad Con la que trabajemos Lo que estemos viviendo Para disfrutar También esta nueva etapa Claro No es el fin del mundo Solo es otra etapa Y puede ser Tan maravillosa Y puede ser tan maravillosa Dice Es solo la menos No nos hace menos Y es la andropausia No tienes que hacer pausa ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ay, pónganla! ¡Anda bien creativa! ¡Anda bien creativa! ¡Sí! 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 ¡Salud! ¡Salud, chicas! Pues sí Nos despedimos ¡Salud! ¡Salud! Un gusto como siempre tenerte con nosotros Muchas gracias Me encuentran en el Facebook como Liliana Lavalle sexóloga en Instagram como psicóloga sexóloga Liliana Lavalle y en el 461-17-37-519 para agendar cita de sexología tanatología terapia individual o de pareja ¡Wow! Igualas Diálogos entre igualas Igualas